Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global, pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. Entonces frenar y obligar a las autoridades venezolanas a ir hasta el fondo en la investigación y en los castigos a los responsables de estos hechos que han sido denunciados. Claro, estoy muy de acuerdo con usted, señor Donald, y me gustaría de verdad, como otro colaborador más hacia Venezuela, de que toda esta problemática que está viviendo Venezuela sea enfrentada y sea castigada con todo el peso de la ley. No quisiera que viviéramos como nuestro hermano país, hermano de Colombia, cuando tuvieron aquel problema en Almeida, se acuerda, incluso pasaron estos días en un noticiero aquí en Miami, de que todavía mucha de esta gente no tienen residencia y están esperando vivir. Como venezolano me gustaría que también sobresalviéramos en ese aspecto de que la gente tuviera un techo donde dormir. Comparto plenamente, amigo Irafquín Falconiano, de pura cepa, esa inquietud tuya. Efectivamente, yo creo que hay que aprovechar este momento donde se está pendiente, donde estamos al tanto, pendientes de la situación de los unificados para que se les resuelvan sus problemas. Porque si se deja que el tiempo corre, pues vamos a terminar con un problema social aún más grave, porque mayor crisis de ausencia de vivienda, mayores dificultades. Y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, y particularmente los venezolanos. Y creo que los venezolanos que están aquí dando también su contribución al mundo y a la sociedad americana, ustedes, vinculados a los medios de comunicación social, al arte, a la cultura, al desarrollo de la belleza, en todas sus expresiones, en todos sus sentidos, tienen que estar también muy alerta junto con nosotros los venezolanos para que todo el potencial de recursos se oriente para resolver ese problema. El problema de la vivienda es básico. Si no logramos darle vivienda a esa familia, se va a descomponer lo que haya quedado del núcleo familiar. Todos estamos convencidos y sabemos, porque eso forma parte de la propia cultura de nuestras sociedades latinoamericanas, que es sobre el entorno familiar, cómo se construyen los pueblos y cómo se construyen las comunidades. Me gustaría que nos recomendara un aliento, cuál es su mensaje, esa es la palabra, cuál es su mensaje para esta noche, para nosotros cerrar la entrevista con ustedes, señor López. Mi primer mensaje es de fe, de confianza en ustedes. Yo creo que ustedes tienen que sentirse muy bien consigo mismos, con su conciencia, con su comunidad, con la fraternidad latinoamericana, porque ustedes han dado lo que muchos venezolanos incluso no han dado, o no hemos dado, por Venezuela y por su gente. Y yo creo que eso es una gran lección al mundo. Ojalá el resto de las comunidades tuviera la misma actitud, el resto de los pueblos que han tenido ustedes, los latinos residentes en Miami, frente a este hecho. De nuevo agradecerles, yo creo que como venezolano mi deber es agradecerles tanta solidaridad y tanto apoyo. Invitar a los medios de comunicación social a no desmayar en este esfuerzo, no solo por informar, sino porque un medio tan importante como es un medio de comunicación, pueda también ayudar a incidir en la solución de los problemas de comunidades bien afectadas. Y desde luego un mensaje de aliento a mi pueblo venezolano, llamándolo a que no perdamos la fe, la confianza en el país y sobre todo en la juventud y en los niños. Yo creo que vamos a salir adelante porque tenemos jóvenes que se han venido preparando y tenemos una niñez que está dispuesta también a asumir frente a las dificultades el reto por una patria nueva, distinta y por una América Latina hermanada en los objetivos comunes, que son los de la solidaridad, la hermandad y los cambios fundamentados en los valores más trascendentes del propio ser humano. Muchísimas gracias señor Donald Ramírez, en nombre de todos mis compañeros, colegas, amigos y compatriotas venezolanos le damos las gracias por estar aquí con nosotros y siendo presente esta noche con Venezuela. Muchísimas gracias señor Donald. Hasta luego.